La audiencia de Madrid estudiaría el 30 de septiembre la petición de Begoña Gómez de archivar la causa. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Pérez Roldán. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Fue bien atareado ahora el asunto Begoña y el hermano de Sánchez. Luego vamos a ir a la carta, pero esto es importante, ¿no? Que Begoña Gómez haya ido a la Audiencia Provincial de Madrid para que archive en el caso sin previamente hacerlo ante el juez feinado. Son errores de bulto, ¿no? Los que está cometiendo Camacho. Exacto, porque vamos a ver, se puede apelar perfectamente y solicitar el archivo a la Audiencia Provincial, pero sí previamente se ha dado oportunidad al juzgado instructor de pronunciarse sobre el archivo. Y técnicamente no han pedido en ningún momento el archivo de las actuaciones al juez instructor. Por tanto, la Audiencia Provincial en principio no debiera pronunciarse sobre ese tema porque no se ha dado la oportunidad al juez instructor de resolver sobre el supuesto archivo. Voy a leerle la famosa carta, porque, bueno, lo hemos hablado antes de empezar el programa. Esta carta, amigos, puede ser directamente la sentencia de la muerte política siempre de Pedro Sánchez porque ha cometido un error jurídicamente hablando, garrafal, a identificarse a la vez de ser esposo y presidente del gobierno. O sea, que en ningún momento deja de ser presidente del gobierno. Voy a leer un estrato de la carta que dice, es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, colaborar con la Administración de Justicia siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución Española y la ley que otorga a todos o nos vincula una máxima garantía de nuestro Estado de Derecho. Dice, por ello, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento, esa declaración debe producirse conforme a lo establecido en el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevé que por razón de mi cometido como presidente del gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito. Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible, atención, inescindible de la condición de presidente del gobierno. Bueno, señor Pérez, es una declaración en toda regla de presuntamente una confesión de un posible delito de tráfico de influencias porque si él siempre actúa como presidente del gobierno, está claro que es la pieza clave básica para que haya tráfico de influencias. Una persona que esté por encima para poder conseguir esos beneficios por encima de los demás, ¿no? Claro, vamos a ver, la carta es impresionante porque, en primer lugar, es una carta que dirija al juez, no presenta en el juzgado. Nosotros las acusaciones nos hemos enterado por la prensa porque la dirija al juez, no al juzgado. Lo cual no deja de ser una especie de intento de ecuacionar o de forzar al juez para que cambie una resolución que ya ha tomado. Un juez no puede cambiar una resolución que ya ha firmado a no ser que sea por vía de algún recurso. Se le presentó un recurso de reforma, un recurso de cualquier tipo de recurso, sino no puede cambiarlo. Bueno, pues Sánchez le manda una carta para que cambie lo que acordamos. Bien, pero la carta nos ilustra de muchas cosas porque la carta empieza este lunes, he tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, de mi citación. Es decir, no a través de su mujer, parece que no tiene relación con su mujer. Él se ha enterado por los medios de comunicación. Pero hay otra cosa fundamental en la parte que usted ha leído. Es que dice, dadas las cuestiones que son objeto del citado procedimiento, es decir, Begoña Gómez no sabe de qué se le acusa. Ha hecho declaraciones públicas el rector, que no sabe de qué se le acusa. Barravez ha hecho declaraciones públicas que no sabe de qué se le acusa ni qué he hecho sin puta. Pero el señor Mago Sánchez ya sabe las cuestiones que son objeto del citado procedimiento. Y que esto es sorprendente. No está al hilo de la estrategia procesal pública, porque a mí no me gusta hablar de la instrucción propiamente dicha, sino lo que ha salido en los medios. Que ha salido el propio abogado de Begoña Gómez diciendo que esto es una causa prospectiva, que no saben de qué se le acusa. Don Javier, échese un pelín a su izquierda, un pelín a su izquierda para que se haga bien en pantalla. Ahí, 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 ahí. Perfecto, ahí. Continúe, continúe este. Pues, pues, el tema es que es de una relevancia y sobre todo que él lo que está pidiendo es declarar por escrito. Hay dos maneras de declarar un presidente del gobierno. Por escrito, cuando los hechos de los que tiene que declarar ha tenido conocimiento de ellos, en tanto en cuanto presidente de gobierno, o cuando, siendo presidente de gobierno, ha tenido conocimiento de algunos hechos, pero no por su condición de presidente, bueno, pues puede declarar en su despacho o en su domicilio. Entonces, Sánchez está diciendo que soy inescindible, siempre soy presidente del gobierno. Luego, su esposa es, inescindiblemente, esposa de un presidente del gobierno 24 horas. Luego, cualquier tipo de negociación, de contactos que haya tenido, siempre ha estado presente, precisamente, Sánchez como presidente del gobierno. No, es que está reconociendo tácitamente el elemento del tipo penal que se pretende aplicar. Es una locura. No sé quién ha asesorado a Sánchez. Y es más, esta carta es una vulneración del principio de división de poderes. ¿Por qué? Porque es el juez quien debe decidir cómo cita un testigo. No es el presidente del gobierno quien le dice al juez, oiga, que me tiene que citar por este artículo. Es un artículo que, además, no es obligatorio en el sentido siguiente. Él dice que lo que quiere es cumplir la ley. No, no. La ley dice que el presidente del gobierno que haya tenido noticias de unos hechos en su condición de presidente del gobierno podrá declarar por escrito. Podrá declarar por escrito. No es obligatorio. ¿Y qué garantías ofrece el procedimiento judicial? Sinceramente. Cuando sabemos que su tesis, bueno, pues que si no la redactó él, que si se la redactaron. Pero ¿quién va a redactar las contestaciones de su puesta, por ejemplo? Claro, aquí ya hay un elemento muy claro. Entonces, el señor Sánchez podría haber dicho que se reunió con Barrabés porque vive allí y su mujer, como esposo suyo, le podría tomar un café. Pero claro, ahora ya está diciendo que se reúne con Barrabés como presidente del gobierno, que es clave. Entonces, ahora ustedes, lógicamente, tendrán que insistirles sobre Barrabés. Entonces, ¿qué podría hacer a Pedro Sánchez titubear o caerse con todo el equipo cuando se pregunte sobre Barrabés o a Yache? Claro, bueno, yo no quiero entrar demasiado en detalles por precisamente no perjudicar a la instrucción y no perjudicar los interrogatorios del lunes próximo y del martes próximo. Pero, en efecto, él como esposo podría guardar silencio en lo relativo a Begoña Gómez. Técnicamente, no puede guardar silencio en lo relativo al resto de investigados. Pero es que ahora, ¿qué sabemos? Que él es inescindible. Bueno, como inescindible puede alegar la condición de presidente casado con los presidentes. O sea, la presidencia del gobierno no se casa, no tiene esposas. Ni esposos. Entonces, claro, si él actúa como presidente, ¿puede ahora alegar la relación de familiaridad por vía del matrimonio con Begoña Gómez? Pues no sé, nos colocan en una situación jurídica que él solito se ha colocado. Es que, además, es impensable, impensable que pueda dirigir una carta directamente al juez. Está presionando al juez. Porque esto es lo que hace. Porque es que, además, la carta termina en unos términos combinatorios. Dice, no tengo duda de que usted compartirá la necesidad del máximo respecto a nuestro marco constitucional y legal. Le está diciendo, oiga, que usted, cuando pretende tomarme declaraciones en la cerzuela, no está cumpliendo la ley. Y yo pretendo el cumplimiento estricto y compartirá usted conmigo el cumplimiento estricto de la ley. Es decir, le está diciendo al juez que usted no está cumpliendo la ley, cambie, cambie y no aparezca usted por ahí por la Moncloa. Mándame el formulario escrito que yo cogera algún fontanero de la Moncloa a que me rellene las preguntas. Como si fuera un test, un examen de la universidad, en fin, poco serio, sinceramente. Esta es la realidad. Una última pregunta. Según fuentes de Moncloa, el núcleo duro del PSOE, le está aconsejando a Pedro Sánchez directamente no declarar nada ante las preguntas de la acusación o del juez. Intentándole llevar al límite y hasta el punto incluso de que dicen, de fuentes de Moncloa, que a ver si tiene lo que tiene que tener el juez peinado para imputarle. ¿Qué pasaría si Pedro Sánchez, siendo testigo, no responde a las preguntas y, lógicamente, podría entrar en un desacato directamente? Claro, los testigos tienen obligación de responder, no solamente a las preguntas del juez, sino a las de las acusaciones, a las de la defensa y, además, responder diciendo verdad. Él, como esposo de Begoña Gómez, puede acogerse al derecho a no declarar, para no perjudicar la situación procesal de su esposa. Ahora, eso sí, si declara, tiene que decir la verdad. Pero esto no le ampara frente a los hechos que puedan afectar a Barrabés o que puedan afectar al rector. Y si él se niega a declarar también a esas preguntas, primero, tácitamente está reconociendo que hay una relación, entonces, entre todo lo relativo al rector y todo lo relativo a Barrabés y su esposa. Pues claro, si se niega a responder es porque están vinculados a su esposa de alguna manera. O sea, que digamos que la callada aquí ya sí que implicaría a su esposa. Claro, implicaría, podría implicar un delito de desobediencia porque el juez podría advertirle. Si él se niega a declarar, oiga, le advierto que está en un proceso penal, usted, salvo lo relativo a su esposa, tiene obligación de declarar y decir verdad. Y si se sigue negando a declarar y a decir verdad, puede ser un delito de desobediencia, le puedo multar y le puedo perseguir penalmente. Claro, una resolución judicial, el que dice ser un escrupuloso cumplidor de la legalidad, no creo yo que se agarre a esa vía tan desesperada. Aunque no se sabe porque actualmente parece que tanto el Gobierno como el PSOE están en la típica situación del boceador cao, que le vienen golpes por todos lados y no sabe cómo defenderse ni cómo poner los puños para evitar alguna de los tortazos. Porque es que esta carta es una contradicción con toda la tesis que lleva defendiendo el abogado de Begoña Gómez de manera pública y notoria en platós, en radios, en periódicos, pero absoluta y radical. Entonces no se comprende absolutamente nada. ¿Usted cree que se ha hecho el Araquiri, Pedro Sánchez? Pues sinceramente sí, sí, salvo que tenga alguna carta secreta. Porque claro, como a él le gusta tanto esto de escribir cartas, estar en la tercera, claro, le llaman el escribidor, o bueno, ya no sabemos cómo llamarlo, sin el inescindible, el escribidor, pero todos son cartas. A lo mejor ahora manda otra carta al juez que se arrepiente de lo que le ha dicho y que sí, que va a declarar y que vaya ahora Moncloa al juez y las acusaciones a tomarle declaración. Si es que además esta escandalera parece mentira. Este artículo que está citando, que él pretende que se le aplique, bueno, todo este artículo en general, no solamente este punto que él pide, nos olvidamos de cuál es su origen. Su origen está en el año 91, cuando Felipe González, acosado por el caso de Juan Guerra y por los casos de corrupción, busca una vía para que él y sus ministros no tengan que comparecer en los juzgados. Y se saca esto de la manga. Entonces, volver a insistir en este tema es decir claramente a la población que volvemos a la corrupción de los años 90, que volvemos a aquel quebranto de España de los años 90. Esa es la entidad, el momento en el que nos estamos moviendo, volver a reclamar todo aquello que los españoles guardamos muy triste, recuerdo. Esa es la que está. Pues señor don Javier Pérez Roldán, abogado de la acusación, de una de las acusaciones en el caso Begoña Gómez. Un placer, un placer y mucho ánimo. Un placer a vosotros. Muchas gracias por vuestra atención.